¿Y cómo va todo, Rich? Mejor, 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 mejor. Bueno, Esther, tengo una historia terrible. Te tengo una historia espectacular. Bueno, aprovecho esta pausa para contártela. Tiene que ver con lo del título, claramente, pero fuiste vos el último que me ayudó, básicamente teniendo puntadas acá, en el medio del directo, básicamente. Lo que pasó fue lo siguiente. A mí hace unos días me dolía bastante el estómago, pero bastante el estómago, y me estaba sintiendo bastante mal. Dije, hey, esto debe ser un tema de digestión y demás. Me tomo unos test y no pasa nada. El hecho es de que esa noche empecé a hacer fiebre. Y me empezaron a dar unas puntadas, o sea, unas puntadas más fiebre, que fueron espectaculares. O sea, unas fatalities increíbles. Bien, el hecho es de que me intento bajar la fiebre y demás. Resumen, tres días con fiebre y puntadas, básicamente, ¿no? Ya no había cómo bajarme la fiebre y demás, así que decidimos llamar al médico. A ver, cuando... Entonces ya no era el aceite. La comida tenía alguna bacteria. Puede ser, puede ser. No sé, no me acuerdo, no sé ni qué comí. O sea, no te voy a mentir. Y intenté hacer como un... como un desglose de las cosas que había comido esa semana para decir, bueno, qué comí que no tendría que haber comido. Pero comí lo usual. Así que en realidad no tengo ni idea. Cuando llegó la doctora, le dije, eh, doctora, a ver, eh, doctora, me duele el estómago. Me duele el estómago muchísimo. Tengo puntas. A ver, ¿saben qué? Esperen un segundo. Esto igual no pasa nada. O sea, no hice nada importante. Es que, quiero contar esta historia en serio. O sea, entiendo que mucha gente habrá entrado por Dragon Ball, pero aguánteme un segundo que quiero contar esta historia que fue increíble. De verdad, eh, no tiene pérdida esta historia. Es espectacular. Esperen un segundo. Es increíble. O sea, a ver, o sea, sí, es increíble. Mira a la doctora, ¿no? Le digo, doctora, me duele muchísimo el estómago, pero muchísimo. Me dan puntadas. O sea, siento que alguien adentro, esto literal, siento que alguien adentro está con un cuchillo puñalando para afuera. ¿Me explico? O sea, me duele un montón. eh, me dice, ajá, ajá, ¿y qué más? Y yo, bueno, eh, a la raíz de que me duele el estómago, a ver, queda feo decir esto en directo, pero digamos que tengo diarrea. Tengo una diarrea, me llora el culo de increíble. O sea, es impresionante lo que me llora el orto. Es espectacular. ¿Está? O sea, 24-7, no puedo parar, ¿está? Es increíble. Y a raíz de que justamente me duele el estómago, estoy haciendo fiebre. Me dice, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto que estás haciendo fiebre? Y yo, y bueno, eh, me empezó la primera noche de cuando me duele el estómago, así que hace tres días. Y me dice, posible COVID. Y yo, le digo, a ver, a ver, es una doctora. Yo no le voy a discutir a una doctora, pero el hecho es, porque la gente me puso muy nerviosa, busqué los síntomas, busqué los síntomas. Se viene la, eh, posada mañana de, de buena noche. el tema es, busqué los síntomas de, de COVID. Y hay, hay un montón de síntomas de COVID. Son como nueve. Yo tenía dos de los nueve síntomas de COVID que podés tener. Si buscas ataque al hígado, ¿está? Que, que creo que todo el mundo sabe lo que es un ataque al hígado. Bueno, depende de qué edad tengas, pero yo he tenido bastantes ataques al hígado. Es bastante normal. Cuando uno viene de un, de un asado o, o de una fiesta o de un cumpleaños y comes, que es un desfase, que comes, como se dice, pasado, no sé, una semana sin comer, pero es que porque sos un puto, sos un, un maniaco de la comida, ¿está? Comes que, demasiado, y obviamente te atacás al estómago. Básicamente, de los síntomas del ataque al hígado, yo cumplía el 100%. Onda, si vos buscabas ataque al hígado en Google, todos los síntomas era yo. O sea, los síntomas, el ataque al hígado venía con mi eslogan, así, estaba así. Si sos un Richard, sabes de lo que es el ataque al hígado. Pero, la señora, posible COVID. Y yo, pero bueno, señor. O sea, digo, sí, pero lamentablemente estos síntomas son de muchas enfermedades comunes. Exactamente. Ese es el tema. Entonces, ojo, yo, a ver, no te descarto, si vos, hey, si me querés mandar a hisopar, mándame a hisopar. Pero, el hecho es de que lo primero, ¿eh? ¿Te hiciste el examen? Sí, sí, claro. Obviamente, te mandan a hisopar de una, si sos posible, si sos posible COVID, te mandan a hisopar. El hisopar es el PCR, perdón, es que acá se dice hisopado, tipo, porque es un hisopo que te hacen, sí, es hisopado. Entonces, me dice, me dice el hisopado. Pero el hecho es, claro, si vos querés hacer un, si vos querés hacer un, una prueba, una prueba de COVID para descartarlo, ya directamente decir, bueno, vamos a descartar esto, que es como que lo más, lo más normal que te puede llegar a pasar, porque todo el mundo está teniendo COVID ahora, si no es, te atendemos para el estómago. Me explico. Entonces, digo, ey, espectacular, descartemos lo más, lo más grave, técnicamente, y después curame el estómago, porque me duele muchísimo, que me duele el estómago. Dice, está perfecto, mañana te hacemos el hisopado. Y yo, mañana, sí, sí, mañana, mañana, tenemos que hacerlo ya, porque así tenemos, perfecto, hacemos la prueba. ¿Está muy presente el COVID en tu país? Sí, 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 está súper presente, está molestando un montón, la verdad. Entonces, imagínate, imagínate mi nerviosismo, porque los números suben y demás, y de repente dicen, sos un posible COVID y quedás, ¿cómo? Y es como que, claro, y al final, y aparte es súper, es súper preocupante, es horrible, la experiencia fue espantosa por el hecho de que, si vos vivís solo, no te pasa nada, pues cerrás la puerta y fuck it, porque básicamente haces cuarentena y ya está. Pero claro, yo vivo con pareja, y mi pareja tiene una enfermedad que hace que los, que las defensas, se llama lupus la enfermedad, la enfermedad hace que, bueno, muchísimas gracias por ese follow, bienvenido a la legión. Buah, por favor, tengo que arreglar esto, de que cada vez que alguien da follow o algo, como que, buah, se me van los FPS a Cuba, o sea, los FPS tienen COVID, de repente, de repente los FPS también tienen COVID, perfecto, la cámara hace, no, la cámara no, es directamente todo el stream, todo el mundo, bueno, dafted, el tema es, viví con miedo, ese día, ese momento fue horrible, por el hecho de ese, de que claro, vos sos un posible COVID, tenés pareja, y la podés matar, ¿sabés? Digo, es horrible, porque claro, si a mí me llegan a dar positivo, eso significa que en realidad no es que, o sea, obviamente, a partir de que fue un posible COVID, obviamente mantuvimos distancia y demás, pero claramente, dense cuenta de que esto ya no funciona así, no es como que cuando vos te enterás, tenés que empezar a hacer distancia, vos la pudiste contagiar antes, entonces claro, es un, es un quilombo, yo ya me ponía a pensar, yo, yo, yo soy, yo soy positivo y me mato de la risa, porque me creé una persona lo suficientemente sana como para decir, bueno, me voy a acostar, paso ahí unos días en cama con fiebre y demás, y me curo, pero mi pareja me asustaba un montón, porque justamente, si no saben lo que hace el lupus, te bajan las defensas a morir, y bueno, la pasas bastante mal, entonces, me asustaba por eso, al otro día, yo tenía que hacer la, la, tenía que hacer la, la PCR a las 2 de la tarde, y eran, y, y me pasaban a buscar antes, me pasaban a buscar a la 1 y pico, para llevarme en un traslado también del médico, justamente, para llevarme a, a hacerme la prueba, y yo a las 2 y media de la tarde estaba en mi casa, pero no me habían hecho la prueba, yo estaba a las 2 y media mirando para afuera, tipo mirando por la ventana, esperando ahí que me vengan a buscar, porque es que nadie me vino a buscar, para hacer la prueba, y fue como que, ¿qué está pasando? onda, ¿qué, por qué? ¿por qué? ¿qué está pasando? Llamé obviamente, le digo, hola, miren, yo tenía, estaba agendado para hacer una prueba, de, de PCR, a las 2 de la tarde, y, son las 2 y media de la tarde, pensé que llegaban un poquito tarde, pero es que nadie me ha venido a buscar a mi, a mi domicilio, a lo cual, entonces las enfermedades comunes pueden ser letales en alguien con lupus, sí, claro, pueden ser, pueden ser letales en cualquier persona con, pueden ser, pueden ser letales, o sea, pueden ser letales, pueden ser letales en cualquier persona que tenga las defensas bajas, justamente las defensas son eso, o sea, justamente son defensas, este, contra virus y cosas ajenas, este, imagínense que una persona con lupus se tiene que tener mucho cuidado con este tema de, del COVID, por eso mismo, pero, así todos en realidad, o es dependiendo de la gravedad del caso, es dependiendo de la, de la gravedad del caso, pero, o sea, mi pareja tiene, eh, nivel de lupus súper, eh, leve, vamos a decir, pero aún así, si en algún momento la agarra con alguna, o sea, si la agarra muy mal de lupus, si no se toma el medicamento, no tiene ningún tratamiento, no sigue el tratamiento y demás, se puede ir a la puta, claramente, claro, pero claramente, por una gripe, por, sea COVID o no, se puede ir a la puta, por eso hay que tener muchísimo cuidado con todo, yo tuve algo parecido como tú hace poco tiempo, eh, pero está bien, me dio mala digestión, dolor de estómago y temperatura, y te, te, te diagnosticaron posible COVID, o simplemente se te pasó, llamo, y, este, y fue la comida, yo, a ver, yo por suerte, por suerte, es que, a ver, llamo, y le digo, hey, ¿por qué no me venía a buscar? me dice, no, lo que pasa es que, el, el, ha tenido un retraso, no sé cuánto, no pasa nada, vos la hora, no la perdés, vos quedate tranquilo, vos solamente tenés que, te tienen que ir a buscar, y ya está, no pasa nada, vos relajá, perfecto, increíble, no, no pierdo la hora, están seguros que no, están seguros que no pierdo la hora, estamos seguros que no pierdo la hora, es más, seguramente ya están por, ya están por ahí, perfecto, me vinieron a buscar a las 4, menos 10 de la tarde, a las 4, menos 10 de la tarde, y es como que, pero bueno, o sea, todavía hay que tener un poquito de atraso, pero, a las 4, menos 10 de la tarde, hay dos horas de diferencia, bien, perfecto, voy al auto, que lo cual, me sorprendió muchísimo, porque dije, esto no tendría que ser una camioneta, yo me esperaba, perdón, pero soy un posible COVID, así que imagínense, que yo me imaginaba, una camioneta de traslado, no te digo un camión, pero una camioneta de traslado, con divisiones, tipo, me explico, tipo onda separación, porque, capaz que tenés COVID, y obviamente, podés contagiar, no solamente a las personas, que también estás trasladando, como también al conductor, pero no, me iban a buscar en un autito, en un autito, en un autito, en un autito, un poquito, un poquito, más moderno, que un Fiat 1, si no saben cuál es el Fiat 1, por favor, búsquenlo en Google, Fiat 1, y vean el autito que es, bueno, en ese autito, y no había otras personas, o sea, no había otras personas, entonces, es como que, estaba yo, y yo, perfecto, pero el tema que estaba con el conductor, yo digo, bueno, obviamente, yo sigo siendo un posible COVID, así que me voy a sentar atrás, cuando me voy a sentar atrás, noto que el auto tiene dos puertas, así que, sí o sí, tengo que pasar por adelante, pero, igual me voy a sentar atrás, entonces, voy, y me dice, me abre la puerta, ¿no? y yo como que le digo, disculpa, puedo mover el asiento para sentarme atrás, y me dice, siéntate adelante, no, me dice el conductor, ojo, cuidado, el conductor, es un enfermero, no es como que me tomé un Uber, o un taxi, para ir a hacerme el hisopado, el enfermero, esto es un, esto es una, esto es un vehículo, de la, del médico, ¿está? me vino a buscar un enfermero, y me dice, siéntate adelante, y yo, ¿qué onda? que yo soy un posible COVID, no, digo, me está jodiendo, y yo, mirá, no sé si leíste, si leíste, si a vos te parece bien, tipo, claro, o sea, es que yo, en un momento, por el enfermero, llevo protección, llevo protección, llevo un tapabocas, pero yo también llevo el tapabocas a todos lados, y soy un posible COVID, o sea, que el tapabocas no, no es un, ¿me explico? digo, no es un traje, anti, anti, antirradiactivo, o sea, es un tapabocas, tener, te baja la probabilidad de que te contagie, pero existe la probabilidad, y tipo, ahí se está de adelante, y yo, digo, yo no le voy, no me voy a poner en un plan de, de, de estar discutiendo a una persona que, que, que sabe de esto, o sea, digo, él estudió, digo, digo, él me tenía que decir salir de acá, tipo, me dejó sentarme al lado, tranqui, me, bueno, me puse, dije, bueno, pronto, me hice, te pusiste el cinturón, sí, perfecto, increíble, no sabía que me había venido a buscar Toretto, o sea, ustedes no saben el miedo, no saben el miedo que pasé en ese auto, increíble, y fue espectacular, o sea, nunca había un auto chiquito, nunca había un auto tan chiquito, tomar una curva a esos niveles, es, dos luces rojas nos pasamos, dos, espectacular, o sea, si el COVID no me llevaba, o sea, si el COVID, si el COVID no me terminaba matando, me terminaba matando ese enfermero, porque, impresionante, no sé si al tipo no le pagaban las horas extra, no sé, pero el tipo estaba apuradísimo, una pa, pum, pa, increíble, ahora, el lugar a donde yo tenía que hacer el PCR, digamos que doblaba a la derecha, donde era a la derecha, yo sabía, yo sabía donde quedaba el lugar, así que tenía que doblar a la derecha, y de repente el tipo sigue de largo, el tipo tenía que doblar a la derecha, y el tipo sigue de largo, y yo, hmm, ¿a dónde va? ¿dónde va? y digo, disculpa, el lugar era por allá, y me dice, ah, no, sí, ya no llegamos a ese lugar, me dice yo, pero bueno, o sea, pero ¿dónde tenemos que ir? No, no, vamos a ir a la central, que, y el tipo metía, pero metía a cambio, el tipo, te juro, estaba viendo más rápido, más furioso, en primera persona, onda, pero, pero con VR estaba, es una cosa increíble, enfermero con síntomas posibles de secuestro, es espectacular, no sabés, nunca, nunca me había pasado, nunca sentí la necesidad, pero vieron que los autos tienen como una manija acá, para agarrarte en casos de, bueno, nunca lo he usado, te juro que iba con el cinturón, iba a agarrar, y iba a agarrar, y iba a agarrar, ave María, ¿cuándo serás mía? Claro, porque no sé rezar, o sea, no sé rezar, entonces, para mí eso es un rezo, lo siento mucho, para la gente, por la gente religiosa, lo siento, sé que ahora en este momento, me están odiando, lo siento, pero ¿qué querés que te diga? Si sos religioso, no tendrás que estar viendo mi contenido, entonces, metemos ahí, cuarta, quinta, metiéndome en el medio de dos bondes, y yo, es una moto, ¿sabés? Digo, es que tenía tremendo miedo, y el tipo dice, tranquilo, vamos a llegar, y yo, sí, 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 pero yo quiero llegar vivo, claro, porque capaz que en el hospital, había morgue, y claro, te llegaba a muerte igual, no, no, por favor, o sea, quería llegar vivo, o sea, quiero llegar a hacerme la prueba, está, llegamos, llegamos a hacerme la prueba, fue espectacular, increíble, onda, me hice la prueba en un estacionamiento, de un hospital, en el estacionamiento mismo, te hacen la prueba, el tipo me ha dicho, es la primera vez que te hacen el hisopado, y yo, sí, me hice, bueno, escuchame una cosa, el procedimiento es el siguiente, ¿cómo andas reina? ¿todo bien? ¿te hay ahí? ¿tú ahí? ¿cómo estás? estoy contando acá lo del título, me dice, te voy a contar cómo es la movida, bueno, te bajas del auto, ¿tá? yo ahora te abro, te abro la ventana, a vos te, tenés que sacar, tenés que bajarte hasta acá, el tapabocas, para que justamente te puedan, meter el hisopo, en los orificios de la nariz, este, te echas un poquito para atrás, este, prueba de speedrun, increíble, pero, a ver, es increíble esto, o sea, te hacen la prueba, este, y después te dan los resultados, te esperamos unos minutos, y te dan el resultado, y yo, ¿esperás unos minutos, y te dan el resultado? o sea, hoy, me dice, sí, le digo, espectacular, pero, a lo que voy es, no está como que ese problema, por lo menos acá en mi país, de que como que demoran un montón, en hisopar gente, y que después le den los resultados, digo, creo que están, mucha gente quejándose a eso, de que está todo, muy demorado, y vos me estás diciendo, que te dan la prueba, ahora, y me dice, no, 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 te dan la prueba, ahora, en este momento, lo que pasa es que vos ya tenés síntomas, entonces hay que, hay que, hay que, hay que, hay que sacar toda la movida, y yo, perfecto, o sea, mejor, más rápido, mejor, porque así me quedo más tranquilo, está, abre la ventana, llega la chica, y me dice, Richard de los Santos, sí, papá, bueno, procedimiento, y bueno, me bajo el tapabocas, a ver, yo no les voy a mentir, nunca leí lo que consistía el PSR, pero, está zarpado, onda, yo pensé, voy a quedar como un puto ignorante, lo sé, lo sé, pero tengo que ser sincero, pensé que te sacaban un moco, pensé que, te juro, pensé que lo hacían con un moco, pensé que te metían algo en la nariz, y te sacaban moco, porque es en la nariz, que más te van a sacar un pelo, o sea, te sacaban moco, hacían pa, te sacaban un moco, y ese moco era analizado, pero boludo, onda, boludo, te meten el hisopo, pero te lo meten, te lo meten, te lo meten, que lo sentí que me escargaban las ideas, era increíble, te podés sentir un poco de molestia, y yo, vos tranquila, hija de puta, pero bueno, señora, o sea, que me, ustedes vieron la película, Origin, Inception, en inglés, o sea, me estás poniendo pensamientos, hija de puta, pará, terrible, bueno, la mina me pone, me pone un hisopo acá, me pone un hisopo en el otro, en el otro orificio de la nariz, me dice, bueno, está pronto, de tres a cuatro días hábiles, le llega el resultado, y yo, y lo miré al enfermero, tipo, una onda, ¿de qué me estás hablando? ¿qué me estás contando? y me dice, ah, no, no, pará, 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 le dice el enfermero, no, a la compañera, y le dice, no, no, él tiene el rápido, porque tiene síntomas, y la mina me queda mirando, y me dice, ¿vos tenés síntomas? y claro, ¿qué pasa? yo ya ahí me estaba sintiendo bastante mejor, o sea, digo, ya no me, no hacía tanta fiebre, entonces, está bastante bien, la verdad, o sea, ¿vos tenés síntomas? le digo, sí, o sea, la médica dijo eso, me dice, ah, bueno, no pasa nada, hay que hacerte otro, viene con el rápido, madre de Dios, creo que esto era el hisopo, te juro, creo que esto era el puto hisopo, era una cosa increíble, el tamaño de ese hisopo, cuando lo saca, dije, pero bueno, me vas a meter todo eso, increíble, onda, das guayisei, pero bueno, terrible, onda, dice, prepárate, y yo, pero bueno, señora, o sea, todavía siento la experiencia anterior, y yo, disculpe, pero, ¿por qué no puedo usar la prueba que ya, la muestra que ya me sacó, me había que sacar otra, y yo, pero bueno, ¿qué te voy a decir? me bajo de nuevo el coso, terrible, pero, era, era muy grande, era, era espectacular, o sea, increíble, me saca, me saca, me saca, me sacó todo lo que me tenía que sacar, todo lo que, todo lo que me tenía que sacar, me lo sacó, me sacó hasta el apellido, terrible, me lo saca, esperamos unos minutos, viene la chica, me dice, bueno, diste negativo, y yo, perfecto, muchas gracias, este, y después cuando me di cuenta, que, que, quien era la que me estaba haciendo el estudio, era la doctora, era la doctora que justamente me había, me había hecho, me había hecho, me había hecho el primer análisis, o sea, ella me dijo que era posible COVID, así que le digo, bueno, doctora, ya que está acá, y ya que me dijo que era negativo a COVID, le digo, ¿cómo proseguimos con el tema del estómago? y me dice, el estómago, y yo, sí, doctora, por la cual, la razón, el motivo, por la cual yo la llamé, que me dolió, me duele el estómago, ¿alguien me puede ayudar por el estómago? y me dice, ah, no, acá solamente hacemos pruebas de COVID, y cuando, por fin, cuando por fin dije, ¿sabes qué? Anda a cagar, llámame a mi casa, por favor, llámame, llámame a mi casa, por favor, llámame a mi casa, que lo peor es eso, lo peor, ¿entienden esto? ¿entienden la analogía esta? Yo estoy encerrado hace un mes, estoy encerrado en mi casa, a salvo, calentito, espectacular, estaba acá, con mis cosas, y tuve que salir, a exponerme, a exponerme al COVID, que ahora sí, literalmente, puedo contagiarme, porque estuve en un centro COVID, este, ¿no? Me tuve que exponer, para hacer esa prueba, digo, por favor, llámame a mi casa, que no tendría que haber estado acá, ¿vos podés creer, que el enfermero, el enfermero, no estaba, no estaba, no estaba en el auto, se había ido a fumar, tuve que esperarlo a él, 25 minutos más, hijo de puta, pero por favor, increíble, te lo prometo, te lo prometo, me había dicho, no, porque tengo que continuar una llamada, ya vuelvo, no sé cuánto, y cuando lo veo, está fumando, el hijo de tu madre, tuve que esperar, que el tipo terminara el pucho, para poderme, a mi casa, increíble, o sea, espectacular, 10 de 10, increíble, este, y tal, eso fue ayer, ayer volví, volví a casa, obviamente, nada, hoy me siento muchísimo mejor, me tomé, me tomé, ¿qué me tomé? Me tomé unas gotitas para el estómago, de toda la vida, me tomé unas gotitas del estómago, de toda la vida, y me siento mejor, y ya está, o sea, increíble, de todo que sufriste, se te olvidó, que donde estabas el enfermero, es increíble, es increíble, y lo mejor es que cuando me llegué a casa, me llegué a casa, porque iba más rápido encima, cuando íbamos a casa, le digo, señor, ¿dónde está el incendio? ¿qué está pasando? ¿qué es lo que me está perdiendo? o sea, cuando por fin llega a mi casa, que terrible, manejando ahí, espectacular, para enfrente de mi casa, me bajo, y le digo, bueno, muchísimas gracias por traerme, casi muerto, pero muchísimas gracias, buena jornada, le digo, ¿no? Y me dice, ah, no, no, yo ya me voy para casa, y le digo, ¡ajá! Por eso estabas apurado, hijo de puta, porque el tipo se quería ir a la casa, y por eso, claro, como, ¿qué son las luces rojas? O sea, ¿qué significaban eso? Olvídate, que le des más fuerte, dice, que le des más fuerte, dice, olvídate, sea como se quemaron esas llantas, padre, y esa es la historia de, de mi posible COVID, básicamente, se los quería contar, muchísimas gracias a todos los, a Wivins acá, que nos estamos conociendo, y bueno, momento GTA, justamente la maestra ya me mandó un archivo que, esper, justamente la maestra ya me mandó un archivo que esperaba, me pondré a hacer el trabajo, y dejo el stream abierto, ¡qué grande! ¡qué grande esterme ahí, siempre andando todo! De tanto que sufriste, acá, pues para lo que pasa, en ese centro de salud, tiene sentido que los trabajadores, están, estén tan enojados, a ver, sí, me imagino, pero tú, quieras o no, it's your work, ¿sabes? Digo, es lo que tiene, Fast and Furious 9, ey, ¿vieron el video ese que se, que salió de Fast and Furious, perdón, que hice, haga tantos, tantas ramificaciones, pero ¿vieron ese, ese video de, de Fast and Furious, de, en donde, en donde se ve este auto que tiene cañones, que está como volando, algo así, ya, ya nos vamos a la mierda, eh, pero yo tengo que, tengo que admitir, que soy de los muchos que dicen, y bien, si, si nos vamos a la mierda, o sea, nos vamos a la mierda mal, con, con, con esta serie, con esta serie de Fast and Furious, pero no puedo dejar de verla, o sea, es que no, no sé, me entretiene, ¿qué quieres que te diga? o sea, soy culpable, soy culpable, que no puedo, eh, no, no puedo, no puedo parar.